Por la falta de precaución de su conductor, una camioneta tipo pick-up se volcó la noche de este sábado en el fraccionamiento San Luis de Ciudad Valles, con saldo de solamente daños materiales. El accidente sucedió cerca de las 11 de la noche en la calle Santelena, entre Elvira y Tercera del citado sector. La unidad motriz protagonista es una Mazda color blanco, manejada por una persona que, de acuerdo a partes del Cuerpo de Auxilio y Seguridad, andaba presuntamente bajo los efectos del alcohol. Paramedicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender al conductor, aunque no hubo necesidad porque resultó ileso, así como peritos de tránsito municipal quienes ordenaron el remolque del vehículo a una pensión local. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Teodoro Bautista, El Mañana Multimedios. Rolando Pérez e información de Teodoro Bautista, El Mañana Multimedios.